Hola a todos chicos, soy Marcio y os traigo un nuevo vídeo. Bueno, para este vídeo de hoy he querido hacer algo que no he visto mucho hacer, por lo menos en Youtube. Casi no he encontrado vídeos de esto. Y es leer revistas de Pokémon antiguas. Básicamente hay una página de internet que tiene guardadas cientos de revistas de Pokémon y de otras cosas. Pero aquí lo que nos interesa son las de Pokémon, obviamente. Y he pensado, estaría guay a hacer un vídeo leyéndolas, comentándolas, etc. Porque además yo soy como muy nostálgico y tal. Entonces estas revistas que tienen ya sus años, pues sé que me va a encantar leerlas y comentarlo con vosotros. Entonces vamos allá. Vale, he querido empezar por la primera revista de todas. Ya veis que pone ahí que es la número 1. Y pues así en la portada vemos que aparece Pokémon Stadium, como ser el mejor entrenador. Sobre todo me sorprende lo de CDs. Bueno, no me sorprende, pero me hace reflexionar sobre cómo en esta época lo de los CDs era como muy normal. Y ahora prácticamente han desaparecido. Es una pena, la verdad. También vemos que aquí a la izquierda están anunciando una nueva película. La de Pokémon 2000 pone. No sé cuál es la verdad, pero es que de las primeras películas de Pokémon no controlo mucho. De hecho, el título no me suena. A lo mejor es que tiene como un título distinto, la versión europea, la americana o algo así, no sé. Y aquí aparece una Nintendo 64 de Pikachu. Qué curioso. Qué curioso. Vale, vamos a abrir la propia revista. Aquí viene el índice. No creo que lo miremos todo porque tampoco quiero pasarme mucho rato comentando cada cosa. Así que vamos a ir un poco leyendo por encima. Vale, aquí hablan lo de la Nintendo 64. Pone que es exclusiva de Japón. ¿Tiene sentido? No sé si luego la sacarían en Europa y América y tal. Pero me daría un poco de pena ver a un niño que dijese, wow, me quiero comprar el Nintendo 64. Y viese este diseño y dijese, ay, me encanta, me quiero comprar esta. Y de repente vea que pone aquí que es de Japón. Pobres niños. O sea, sé que en estas revistas trolleaban a los niños muy fuerte. Ay, me va a encantar leerlo. Bueno, aquí habla de el juego este que era como de puzles, tal. Aquí habla de las ventas de Pokémon amarillo. Qué curioso. Pone, es un cartucho récord. 500.000 unidades, qué barbaridad. Bueno, muy curioso. Un repaso a la actualidad de las mejores páginas de Pokémon en Internet. Eh, ¿cuántas de estas seguirán existiendo? Yo digo que a lo mejor dos o tres, como mucho. Estaría guay hacer un vídeo comprobando todos los links y cosas que haya por las revistas. Si de verdad siguen existiendo o qué. Eh, me preocupa esto. O sea, estamos hablando de una revista para niños y sale aquí, como dicen, esa picacha es rarita, eh. Eh, más que rarita diría too much para los niños. Por cierto, no mirad de qué fecha es esta revista, pero doy por hecho que será de 1998, 9 o del 2000, supongo, pero no más allá. Pues mira, aquí hay como una entrevista a los de Game Freak y tal. Bueno, tampoco creo que digan mucho interesante. Más que lo de los Pokémon favoritos, que creo que de hecho ya los conocemos. No sé, no parece que digan nada que no sepamos. Uy, atención con esto. Eh, ampliado el plazo para participar en el campeonato Pokémon Stadium. Eh, ¿me explicas? Estas imágenes, o sea, es que esto rebosa energía de los 2000, pero muy fuerte. Bueno, parece ser que hubo como un campeonato o algo así. No sé si pone dónde. Aquí pone que el ganador viajará a Londres y tal, pero no sé dónde se hizo el propio campeonato. ¿Sabes ya el nombre de los nuevos Pokémon? Hostia, qué curioso. O sea, esto de poco que son los Pokémon adelantados, ¿no? Que ya saldrían en algún episodio del anime o algo. Pero claro, esto saldría incluso antes de la segunda generación o así. O sea, muy fuerte. Eh, hola, ¿me explicas esto? Un concurso. Y mira todos los premios. Eh, me encanta. A ver. Claro, esto como era muy antiguo era de enviar cupones y tal. Entonces, pone que la fecha límite está entre el 28 de julio y el 30 de agosto del 2000. Confirmamos que esta revista es del año 2000. Seguro que lo ponía en la portada, pero no me he fijado. Vale, aquí dan como consejos y trucos del Pokémon Stadium. Que yo nunca los jugué porque cuando salió esta revista yo no había ni nacido. ¿Vale? Partiendo de ahí. Así que este juego no lo he jugado nunca. Solo sé que he escuchado mucha gente decir que era casi imposible pasártelo. Porque había como los Pokémon que te prestaban, digamos, y que eran como un poco cutres los Pokémon y que no eran fuertes básicamente. O sea, si querías ganar el juego tenías que tener Pokémon de los fuertes que se conseguían como transfiriéndolos de otro juego o algo así. Vale, aquí más cosas del Pokémon Stadium. Te hablan de cosas de... imagino que de secretos del juego y tal. ¿Veis? Esto es lo que acabo de decir. Pokémon de alquiler o entrenado. O sea, básicamente los de alquiler eran una absoluta basura. Y los entrenados eran los que necesitabas para pasarte el juego realmente. Estos son, imagino que minijuegos. Mira, ya llegamos aquí a lo que interesa un poco más. Pokémon rojo, azul y amarillo. A ver qué consejos pone por aquí. Me encanta. Te daré un consejo de las tragaperras y pone... Por si las moscas, esto no lo intentéis hacer en la vida real si no queréis acabar totalmente desplumados. Me parece increíble. Mirad esto que pone aquí. Capturarlos más fácilmente. Nada más lanzar la Pokéball pulsa dos veces abajo más bien. Claro, este es el tipo de cosas que me refería cuando he dicho antes lo de que trolleaban muchísimo a los niños. Porque este tipo de cosas era totalmente falsa. Encima yo recuerdo ese tipo de rumores. Y mira que yo cuando empecé a jugar Pokémon. Ya en general como que internet estaba un poco más desarrollado. Y ya como que no se generaban tantos rumores de boca a boca. Pero aún así. Yo recuerdo haber oído a gente decir lo típico de... Si lanzas la Pokéball y pulsan no sé qué y no sé cuánto. Es más fácil capturarlos o tal. Y yo había veces que lo hacía. Pero claro, ya llegó un punto que dije. Si esto, ¿qué más da? O sea, es todo da igual. Tenemos aquí un póster chulísimo de Pokémon Stadium. Y otro de... Vamos, de Pikachu y demás Pokémon. Acabo de leer esto y no sé si es verdad. Lo de evolucionar a Pikachu en la versión amarilla. O sea, ha dicho que tienes que pasarlo a rojo o azul. Evolucionarlo y luego transferirlo otra vez. No sé si eso se podría. Porque que yo sepa, en Pokémon amarillo. El Pikachu, aunque le intentes evolucionar y tal, como que no. O sea, para que sea lo más real y parecido a la serie. Como que no te dejaban evolucionarlo. Para que sea como el de Ash, ¿no? Entonces no sé si eso de verdad es posible. O se lo están inventando. Yo es que estos juegos, aunque sean los primeros. Los he jugado muy poco. Entonces no sé distinguir muy bien qué es lo real de lo falso. Por encima, como tenían tantos bugs. Y tanta cosa. Pues a lo mejor te crees que algo es falso. Y luego con bugs o con glitches se puede hacer de verdad. Y cosas así. Entonces ya no sé qué esperar. Mira, este de los Pokémon del Safari que era hacer surf en esta línea sí que lo sé. Ese sí que lo conozco. Lo de cancelar la evolución, obviamente. En fin. Hay ciertas cosas que sí que digo. Mira, esto sí que es verdad y ayudaría a los niños. Pero luego lo de pulsar B mientras captura sí que digo. Cuidado. Esta revista era una de cal y una de arena. O sea, los niños se tragan todo. Hay algo que funciona y algo que no. Pues bueno. Nah, pero parece que sí que la mayoría de cosas que hablan sí que son ciertas. O sea, lo del camión abandonado, aunque espero que no ponga lo de Mew. Lo de pescar en las estatuas. Lo del PC oculto. O sea, todo esto sí que es verdad. Mira, me alegra que le dedicasen aquí un cuadro a la obtención de Mewtwo. Porque seguro que era el desafío más difícil del juego realmente. O sea, no tanto el capturarlo y tal, sino más bien el saber dónde está y todo eso. Entonces, me alegra por los niños que viesen esto y dijesen. Ay, mira, voy a poder conseguir un legendario. Vale, aquí hay un poco pues ya cosas de dibujos, sopas de letras, fotos, etcétera. Mira qué curioso. Pone aquí la hora a la que echaban la serie de televisión de Pokémon aquí en España. Yo esto ya digo, o sea, yo nací después, entonces, para cuando yo empecé ya a ver dibujos y tal, de Pokémon, etcétera, ya yo creo que ni los hacían en Telecinco. Ni en Fox Kids. O sea, Fox Kids, yo no recuerdo haberlo visto en la vida. Ciertamente. Supongo que sería porque era un canal de pago, ¿no? O no. No lo sé. Pero jamás lo he visto, la verdad. Me fascina esto. O sea, pasta Pokémon. Es que sí que es muy cierto que los primeros juegos de Pokémon pegaron un boom. Pero vamos, increíble que digo, mira. Ya de por sí el hecho de que sigan siendo los juegos más vendidos, aún llevando 25 años de Pokémon, es muy fuerte. Entonces, claro, pegaron un boom tan grande que hacían cualquier cosa de Pokémon literalmente. O sea, que sí, los tazos, las chapas, no sé qué tal. Y por supuesto, la pasta. Pone aquí que de momento solo estaban en Estados Unidos. No sé si luego llegarían a España. Pero curioso. Curioso que haya pasta de Pokémon. Y por Dios, estos disfraces. O sea, ¿me explicas esto? O sea, me río, pero en verdad están como muy bien hechos. O sea, ¿me lo explicas? Quiero decir... Es que no le puedo sacar pegas a ninguno. Aquí hay más dibujitos y tal. Pone a arrasar en todo el mundo yo solito. Ay, de verdad es fantástico esto. Ya llegamos a la parte interesante. El profesor Oak te responde. Creo que esto era una sección que había en absolutamente cada revista de Pokémon. Siempre estaba esta sección al final. Pues eso, le mandabas dudas al profesor Oak. Y te la respondía. Vale, me he leído por encima todas las preguntas y no hay ningún troleo. O sea, está portándose bien el profesor de momento. Debo decir que me encanta esta foto de Satoshi Tahiri. La he visto ya muchas veces por internet, pero es que no sé. Me gusta mucho, la verdad. Mira, ya hemos descubierto dónde vive el profesor Oak. Vive en Madrid. En esta calle. Oh, no. Vale, ya vamos terminando la revista. Aquí habla de la película esta de Pokémon que ya he mencionado cuando estábamos de la portada. Pokémon The Movie 2000. De verdad, sigo diciendo que es que el título no me suena, entonces estoy bastante seguro de que luego lo cambiaron a cuando llegó aquí a España. Y debe ser otro, pero es que además aquí aparece solo el título en japonés traducido y como se llama allí en Estados Unidos. Yo creo que es que cuando esta revista salió aún no estaba definido el nombre de cómo sería aquí y por eso no me suena. No sé si es en español la del poder de uno. Puede ser esa. Me encanta también aquí la mochila de Pokémon. Este coche radiocontrol de Pokémon. O sea... Y por Dios, el precio en pesetas. Para que veáis la edad que tiene ya esta revista. Aquí la PSO de la película. Muy guay. Vengo a decir desde aquí, aunque ya lo dije por Twitter, pero lo repito. Que por favor saquen las bandas sonoras, es decir, los soundtracks de los juegos de Pokémon en CD. Sé que ya existen y que en su momento salieron. Pero quiero decir, ahora para encontrarlas es como... O sea, están carísimas y en los sitios más raros de internet. Y es como, mira, que las vuelvan a sacar. Por favor. Bueno, aquí ya no hablan casi nada más. O sea, hablan de libros. Una tercera película que iba a llegar a Japón en ese momento. En fin, poco más. Ya casi hemos terminado. Bueno, aquí también lo de que sacasen la serie... No sé si es en VHS o en DVD. Pero bueno. Era muy típico antes esto de que una serie sacasen como cierto número de capítulos en físico, básicamente. Ahora ya pues no se hace. O sea, ya tenemos Netflix y Prime Video y todas esas cosas. Y vamos, es una costumbre que se ha perdido. Me da mucha pena, en verdad. O sea, ya os habéis fijado que solo en este vídeo ya he comentado lo de los CDs. Lo de ahora mismo, lo de los DVDs o VHS y tal. Me da mucha pena que se pierda todo eso. O sea, vale que estamos en un mundo más moderno y más tal. Pero echo de menos esas cosas, la verdad. Por cierto, acabo de ver aquí que mencionan a la revista Divus. Que esa yo también me la compraba muchísimo. O sea, esta de Pokémon creo que no tendré muchas copias. Pero de la Divus sí que vamos. Me encantaba comprármela junto a mi hermano. Y de hecho creo que la Divus también está en internet. Y si queréis también un vídeo de eso lo puedo hacer. Vale, ya hemos terminado esta revista. Aquí hay como unas cartitas de algunos Pokémon. Y esto es la contraportada. Vale, y ahora pegamos un gran salto. Hasta la revista 90. Y diréis, ¿por qué te has ido tan lejos? Bueno, la primera le he enseñado precisamente porque era la primera. Y me parecía como interesante. Pero tampoco iba a ir una por una. Entonces he querido venir hasta la 90. Porque como veis en la portada habla de Pokémon Perla y Diamante. Que fueron mis primeros juegos de Pokémon. Entonces me ha parecido muy interesante ver lo que pone. Así que vamos a ver qué es lo que nos dicen. Vale, primero que todo. Tenemos aquí en una página entera. Una promoción como de un pack. De mochila, estuche, no sé qué. De Dialga y Palkia. Muy curioso. Mirad, aquí ya vemos un gran cambio. Entre la revista anterior y esta. Porque la anterior. Solo hemos visto que había como ciertos consejos. De Pokémon rojo, azul y amarillo. El consultorio de Oak. Que te daba también algún que otro consejo para el juego. Pero poco más. Sin embargo aquí. Con Pokémon Diamante y Perla. Vemos que hay una guía de avance completa. O sea, te van diciendo. Ruta por ruta. Ciudad por ciudad. Lo que tienes que hacer. O sea. Desde luego si te perdías. Esto era perfecto para saber cómo continuar. También recalcar el hecho de que aquí. Han llamado a Monferno. Monfermo. Con M. Lo cual me parece muy interesante. Me flipa esta composición. Que han hecho con las imágenes de los líderes. Y Deresi y el alto mando. O sea, está chulísimo. Vale. Vamos a ver. Qué nos van diciendo. Aunque seguramente salte la mayoría de las cosas. Porque. Pues. Son muy obvias. Y quiero decir. Si ya te has pasado el juego. Sabes que no vas a encontrar nada raro por aquí. Aquí te habla del principio. Tal. Ciudad Pirita. Estoy mirando muy por encima. Si encuentro algo que me llame la atención. Lo miraré. Supongo que la mitad de las revistas se la habrán fundido solo con la guía. O a lo mejor incluso más. Ciudad Rocabelo. Aquí te dan una tabla. Con las MT. Y te pone aquí de qué tipo es la potencia. Tal. Muy curioso. Y muy útil la verdad. Ciudad Pradera. Las rutas estas. Corazón. Ciudad Canal. Los lagos. La Isla Hierro también. Aunque yo siempre iba a la Isla Hierro. Ya como después de haberme pasado el juego prácticamente. Y era como. ¿Por qué? Quiero decir. O sea. Es que sí que es verdad que en el juego creo que nadie te dice. Oye. Ya has desbloqueado esto. Tal. Entonces por eso nunca iba. Pero. Quiero decir. Es muy útil. Porque te permite tener un locario para la liga. Que eso está muy bien. Vale. Tenemos aquí Punta Neva también. La Base Galaxia. El Monte Corona. Ciudad Marina. La Liga. Aquí en un pequeño hueco te hablan de los legendarios. De los lagos. Y aquí ya te hablan un poco del postgame. O sea. La Pokédex Nacional. El Parque Compi. Las zonas estas de combate. La montaña dura. Las Islas de Darkrai y Cresselia. Chiratina. Me parece muy fuerte. Aquí en lo de Rejigigas. Se te pongan a contarte todos los pasos. Tal. Y luego. Llegas aquí y pone. Pero si no llevas contigo los tres Rejigas. Entonces no podrás capturarlo. Y es como. Haberlo avisado antes. Porque yo además me llevé esa decepción. De encontrarme a Rejigigas en el templo. Y decir. Ay que guay. No sé qué. Y ponerte a hablar con él. Y era como. No. No me deja capturarlo. Y era porque tenías que tener a los tres Rejigis. Que encima no están en ese juego. Por lo menos en Diamante y Perla no. Luego en Platino creo que sí. Pero en Diamante y Perla era como. Si no tienes Rubí, Zafiro, Esmeralda o algo para pasártelos. Te fastidias y te quedas sin el Rejigigas. Uy mira. Aquí te he hablado. De la miel. Que esto era muy importante. Porque había unos Pokémon. Que solo se podían conseguir con lo de la miel. Aún así. Creo que la gente exageró un poco con lo de la miel. Sí que es una cosa un poco tediosa. Pero yo cuando me estaba pasando el Diamante brillante. Hice lo de la miel. Y quiero decir. Realmente era. Te levantas por la mañana. Pones la miel en los árboles. Y ya luego por la tarde lo vuelves a mirar y ya está. Y quiero decir. Era como. Vale no está el Pokémon. No sé si se puede hacer el truco ese de guardar. Para ver si luego cambia. O ya se decide desde el momento en el que ponen la miel. Pero bueno. Igualmente. Quiero decir. Era una cosa que no costaba nada hacerla todos los días. Quiero decir. Cada día pones miel en unos cuantos árboles. Luego los chequeas. Si no hay suerte lo vuelves a hacer. Y yo. Es que iba haciendo eso. Un Pokémon Diamante brillante. Y en menos de una semana ya tenía todos los Pokémon de los árboles de miel. O sea es que digo. No sé cómo la gente puede decir que es tan pesado esto. Me encanta también que mencioné lo del chatot. Que con el movimiento chachara podías como grabar. Y que dijese algo. Juro que yo siempre intentaba hacerlo y nunca me salía. O sea yo era como le doy. Intentaba grabar algo pero luego no se escuchaba nada. Y era como que he hecho mal. Lo de sacarle brillo a las medallas. Muy guay la verdad. Y aquí las funciones del Pokerreloj. Ay mira. Y aquí te hablan del Pokémon Battle Revolution. Que nunca lo tuve porque como nunca tuve la Wii. Pues no lo probé. Pero he oído que la gente dice como que las animaciones y los modelos estaban muy chulos. Entonces yo que sé. Tal vez debería probarlo algún día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!